Este sábado se cumple un mes del asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse, mientras la investigación del magnicidio está en un punto muerto, objeto que es foco de innumerables críticas. Entre los reproches a las autoridades responsables de la causa está la lentitud de los procedimientos, la persistencia de muchas zonas grises en la investigación, la negativa de las autoridades a divulgar información y la falta de respeto a los principios establecidos por la ley. A pesar de las detenciones, los registros, los interrogatorios, la incautación de armas y municiones y de todas las acciones llevadas a cabo hasta la fecha por las autoridades judiciales y policiales, la población tiene grandes dudas sobre la investigación. Esto teniendo en cuenta que Haití es un país fuertemente marcado por la impunidad y con un sistema judicial disfuncional. Aunque se señale a Cristian y Manuel Zanón como autor intelectual del asesinato de Moïse, el primer ministro Ariel Henry y la viuda del mandatario Martín Moïse han manifestado a la prensa internacional que los responsables del asesinato aún no han sido detenidos.